hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 523 en este episodio del podcast te voy a hablar sobre cinco aplicaciones android cinco aplicaciones android y como viene siendo habitual cuando te hablo de aplicaciones android son cinco aplicaciones alternativas es decir cinco aplicaciones que habitualmente no vas a encontrar en tu móvil o en el móvil de un amigo quiero decir que al final busco siempre aplicaciones que me resuelvan a mí la vida de una manera clara y que además sean pues eso interesantes la primera de ellas tú me dirás hombre tampoco es que sea una aplicación que no vaya a encontrar en el móvil en el móvil de un amigo incluso en mi móvil bueno pues hasta con esa hasta con firefox te voy a sorprender porque esta es la primera de las aplicaciones sobre la que te quiero hablar lo cierto es que en los últimos días y todo viene un poco empujado por lo que te conté en el episodio anterior del podcast o en el interior del anterior no recuerdo en el que te estuve hablando sobre matermost bueno sobre la migración de matermos a matrix bueno pues esta migración no solamente ha supuesto una perturbación en la fuerza en lo que a mis contenedores docker se refiere y en lo que a los servicios que habitualmente utilizo se refiere sino que además ha supuesto que algunas de las aplicaciones que estaba utilizado utilizando he tenido que cambiarlas y he tenido que cambiarlas básicamente por el hecho de que necesitaba pues reemplazar todo lo que estaba utilizando con matermos por reemplazarlo con herramientas y aplicaciones alternativas que funcionarán también con matrix esto me ha empujado no solamente a cambiar las que eran directamente relacionadas con ellas sino a cambiar otras que no tenían nada que ver pero bueno está este tipo de cosas vienen así de repente te pones a mirar distintas aplicaciones y dices otras pues esta aplicación no la conocía esta aplicación me parece interesante etcétera etcétera bueno y no solamente esto también he sido influenciado desde fuera por pues bueno pues determinados impulsos que han venido desde la red de mastodon así que voy a ello y la primera de las aplicaciones que te quiero hablar y sobre la que ya te he dicho un poco en la introducción es la de firefox nightly como me vas a hablar de firefox como una aplicación alternativa así porque en este caso lo que estoy utilizando es la versión nightly es decir la versión de desarrollo y por qué utilizar la versión de desarrollo o porque estoy utilizando la versión de desarrollo bueno pues básicamente porque lo que quería utilizar es una de característica que la versión normal en la versión habitual pues no me está funcionando que es una versión quiero decir es esto de poder tener web apps poder tener aplicaciones directamente en el escritorio de android es decir una aplicación que por ejemplo me habrá memos o me habrá atareado punto es sin tener que abrir directamente firefox sino que lo que encuentro en el navegador o sea lo que encuentro en el lanzador de aplicaciones o mejor dicho en la pantalla principal es un enlace a firefox pero que me abre directamente a tarea punto es es algo más cómodo tampoco es que sea nada del otro mundo pero para mí me resulta muy cómodo porque lo que he hecho ha sido desinstalar otras aplicaciones que ya tenía como te digo pues esto es una ventaja por ejemplo para memos que es esta aplicación de docker que te hablé para toma de notas pues tenía instalado una aplicación pero realmente pues no la estaba utilizando para charly sobre el que tal hablaré un poquito más adelante también tenía instalado una aplicación que realmente no estaba utilizando porque pues lo que quería era consultar todo el contenido y como lo consultó bueno pues la que tenía instalada la aplicación que tenía instalada no me ofrecía esa posibilidad bueno pues con firefox nightly pues sí que lo tengo esto de tener firefox nightly es decir la versión de desarrollo tiene sus ventajas y sus inconvenientes la ventaja es que bueno pues que tienen las últimas características allí instaladas también que se actualiza con más frecuencia que la versión de firefox normal bueno todo esto son ventajas el inconveniente bueno pues el inconveniente es que en un momento determinado te puedes encontrar con la sorpresa de que no funcione y esto puede ser un gran inconveniente a mí hasta el momento no me ha representado ningún problema siempre me ha estado funcionando lo cual siempre es garantía sí que he visto algún comportamiento algo extraño pero bueno para el tema de la navegación a mí me funciona perfecto y esta es la primera de las recomendaciones que te voy a hacer la segunda de las recomendaciones y que ésta sí que está relacionada directamente con matrix es fluffy chat no conocía esta herramienta no conocía este navegador bueno este navegador no conocía este cliente para matrix es un cliente que luego tienes disponible tanto en android como en ios como en linux como windows como en macos y como en la web he estado incluso mirando la posibilidad de utilizarlo en mi docker ahora actualmente estoy utilizando element como navegador web pero no descarto cambiarlo a fluffy chat en el momento en que tenga claro que lo puedo instalar eso todavía no lo tengo claro pero bueno el objetivo era pues evidentemente ya que no estaba utilizando matter most pues cambiar a una un cliente para poder utilizar matrix desde android fluffy chat la verdad es que es súper sencillo la apariencia es bueno pues muy consistente se trata de una herramienta que está implementada utilizando flatter y por eso es fácilmente extendible a prácticamente todos los escritorios o todos los entornos en los que nos encontramos porque utilizar fluffy chat bueno pues lo primero es por el cifrado extremo extremo la comunicación descentralizada en tanto en cuanto matrix es federado con lo cual puedes utilizarlo tal y como lo estoy utilizando yo actualmente que es una instancia completamente separada para mí solo o también la puedes federar con otras instancias tienes o sea completamente personalizable existen temas para que los puedas utilizar se puede integrar con otras aplicaciones y además hay una comunidad muy activa la comunidad de fluffy chat es una comunidad súper activa y la verdad es que me encuentro súper cómodo con esta aplicación inicialmente pues tenía mis reticencias para hacer el cambio de matter most a matrix la primera de las reticencias que tenía pues era evidentemente el poder levantar matrix y que funcionará con suficiente solvencia pero esto bueno pues esto lo he conseguido resolver gracias a conduit que es un servicio implementado en rast y que te permite tener tu propia instancia de matrix funcionando con un consumo prácticamente irrisorio no lo he probado en ninguna raspberry pero lo cierto es que lo tengo levantado en mi vps y no consume prácticamente nada consume pues cuando hace falta que consuma pero para el resto es como si no tuvieras allí detrás nada porque es interesante tener una herramienta como fluffy chat bueno pues lo interesante de tener una herramienta como fluffy chat es porque te permite básicamente tener una comunicación con tu servidor completamente segura en tanto en cuanto lo que tienes en tanto en cuanto lo que tienes es un cifrado punto a punto y esto bueno pues esto es una garantía total de algo que va a funcionar perfectamente eso por un lado y luego por otro lado esto de tener las cosas en tu en tu servidor pues es una ventaja no estás pasando por los servicios de terceros no estás utilizando herramientas de terceros no estás utilizando nada de un tercero es todo tuyo todo lo que hay allí estudio todo lo que hay allí lo mantienes tú y bueno como siempre te digo esto es un pequeño inconveniente pero es un pequeño inconveniente que yo creo que vale la pena tenerlo ahí porque yo creo que es algo súper 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 interesante la verdad es que te lo recomiendo y si por lo que fuera estabas utilizando matermost y decides que es el momento de cambiar a otra solución te recomiendo esta porque seguro que te va a resultar más que interesante en mi caso como te decía el hecho de cambiar de matermost a matrix ha sido más bien por defecto de matermost que por ventajas de matrix hasta que he descubierto todo el potencial que tiene matrix de la mano de rust y esto ha sido lo que me ha dado el último empujón para meterme del lleno con esta herramienta y por supuesto fluffy chat pues funciona fantástico te tengo que decir que yo desde mi punto de vista no lo estoy utilizando con un punto de con la parte del cifrado punto a punto básicamente porque como estoy utilizando un cliente externo bueno me estoy mandando mensajes pues tampoco me importa mucho pero bueno es una herramienta que hay que tener muy en cuenta luego la siguiente de las herramientas de la que te voy a hablar es una herramienta que la culpa la tienen tanto astur geek como galego geek y la tienen ellos dos porque son los que me han metido en este lío la cuestión es que hasta la fecha estaba utilizando como cliente de correo bueno como cliente de mastodon estaba utilizando megalodon y hace unos días hace un par de días pues descubrí o bien mejor dicho galego geek tanto galego geek como astur geek me dieron a conocer esta herramienta mosidon que es una un fork de megalodon pero que no sé por qué le he encontrado un mejor funcionamiento un mejor desempeño del que tenía megalodon y eso que me diga lo don me gusta lo cierto es que esta herramienta mosidon o mejor dicho todo lo que tiene que ver con el mundo de mastodon cada vez me gusta más a lo mejor me estoy volviendo muy pesado con esto de mastodon pero lo cierto es que todo el partido que lo estoy sacando dado que se trata de una herramienta que es completamente abierta y en el sentido abierta de que todo lo tienes a tu disposición al ser código abierto las posibilidades de encontrar herramientas para particularizar el funcionamiento de una herramienta como puede ser mastodon pues es fantástico y esto es algo que le estoy sacando muchísimo partido porque me ha permitido como te conté en episodios anteriores integrarlo perfectamente con matrix y el desempeño es brutal bueno pues mosidon tiene algunas características que son pues bastante interesantes por ejemplo tienes la posibilidad de añadir timelars locales a de otros servidores la posibilidad de utilizar o de visualizar perfiles remotos la posibilidad de traducir publicaciones que está completamente integrado con el servicio la posibilidad de mostrar publicaciones filtradas con advertencias y bueno pues también tienes otras cuestiones como pueden ser los temas de colores que puedes integrar perfectamente con mosidon o las publicaciones no listadas muchas de estas características también están integradas en megalodon pero lo que me he encontrado ha sido una herramienta que como te diría yo parece más no sé cómo decirte más más solvente no sería la palabra adecuada yo creo que la palabra es más madura sí a pesar de ser un fork a mí me da la impresión que es una aplicación más madura o que está más más establecida no sé cómo decirlo a mí me ha gustado mucho la verdad tampoco es que lleve mucho tiempo utilizando pero simplemente los primeros días de utilizarlo ya me ha hecho decantarme por mosidon frente a megalodon así que bueno ya veremos cómo se desempeña todo esto más adelante cosas más interesantes que puedes o que tienes tienes por ejemplo también la posibilidad de la línea de tiempo federada la posibilidad de un visor de descripciones de imágenes y la posibilidad de fijar tanto publicaciones como marcadores todo esto bueno pues me resulta bastante interesante y creo que es algo que hay que sacarle mucho partido y luego la siguiente de las herramientas sobre la que te quiero hablar que me quedan todavía dos es sobre espérate que ahora no lo tengo aquí apuntado es Takali en episodios anteriores del podcast pero hace bastante ya tiempo lo que te decía es que para guardar todos los enlaces que encontraba bastante interesantes o que me resultaban interesantes para luego pues poder depurarlos o purgarlos o hacer algo con ellos era enviarlos directamente a Mattermost que ahora la operación sería pues enviarlos a Matrix sin embargo con el paso del tiempo me di cuenta que esta no era la mejor de las opciones para consultarlo para luego poder depurar para luego poder estudiarlo y además la forma de hacerlo pues no me resultaba cómoda bueno relativamente quiero decir en Android lo que me hice fue instalar una aplicación que creo que era Sharlir o Sharlir o algo parecido que lo único que me permitía era directamente enviar allí los enlaces que me resultaran interesantes y luego para resolver el problema de cómo consultar todos los enlaces en el momento que quisiera depurarlos pues lo que había hecho era instalar una aplicación bueno instalar Firefox Nightly para poder directamente con una web app acceder al contenido de Sharlir bueno esta era una buena solución pero tampoco te creas que era la mejor de las soluciones porque tenía instalada una aplicación que lo único que me valía era para reenviar enlaces y bueno pues tampoco es algo que me parecía muy interesante lo que sí que me parecía interesante era pues haber hecho el cambio haber buscado una herramienta ex proceso única y exclusivamente para gestionar todos aquellos enlaces que fueran interesantes de nuevo aquí como no podía ser de otra manera pues todo viene de la mano de Ángel de YouGeek que fue el que puso encima de la mesa Sharlir después de darle bastantes vueltas después de estar buscando y buscar alternativas para poder consultar pues el contenido de Sharlir de mi instancia de Sharlir directamente en Android encontré precisamente esta herramienta esta Kali esta Kali tiene una gran cantidad de opciones pero hay dos cosas que para mí son fundamentales la primera es poder reenviar de forma sencilla un enlace desde cualquier aplicación a esta Kali para que ésta se sincronice directamente con mi servidor y tener allí guardadas todos los enlaces y por otro lado también la posibilidad de consultar directamente todos esos enlaces que quería o que había guardado con anterioridad y la verdad es que para estas dos cosas funciona fantástico y además no solamente funciona fantástico sino que además me permite personalizar todo el entorno de esta Kali para hacer prácticamente lo que yo quiera simplemente o dejar una mínima nota de qué es cada uno de los enlaces o poner incluso el icono o mucha más información la manera de recopilar información creo que es más creo que es mejor que la que ofrecía Charlie Arch o como se llame y la manera de visualizarlo está bastante también mejor logrado que la que consigue por sí única y exclusivamente Charlie dicho esto no solamente te permite hacer esto sino que además te permite descargar el contenido de la página este evidentemente solamente la descarga en Android pero lo que es toda la información sí que te permite compartirla directamente con el servidor de Charlie así que esta es la herramienta me queda algo que estoy dándole vueltas a la cabeza y que me gustaría ver que me dijeras a ver tú qué opinas y es la posibilidad de integrar Charlie con el grupo de Telegram de forma que cada vez que encuentre algún enlace que me resulte interesante este enlace además de publicarse en Charlie también se publique en el grupo de Telegram de Atareado con Linux no sé qué opinas si puede ser interesante o no puede ser interesante evidentemente como el grupo de Telegram de Atareado con Linux está con tópicos con temáticas pues esto iría a una temática concreta así que si no te interesa esa temática simplemente la excluyes la ignoras y ya está y la última de las herramientas que te voy a contar o de las que te quiero contar que tengo en mi Android es Symphonium y es que hace bastante tiempo que estaba buscando una herramienta que se integrara con Navidrum Navidrum es un gestor o una herramienta para escuchar música bueno, un servidor de música en realidad un servidor de música que funciona pues utilizando Substance pero bueno, al final es un servidor de música sin embargo, para consumirla en Android pues he estado probando Substance o Subsonic, perdón he estado probando diferentes herramientas para Android para consumirlo y la verdad es que no encontraba ninguna que me apañara hasta que di con Symphonium la verdad es que Symphonium funciona muy bien te permite un streaming o incluso descargar o reproducir sin conexión te permite una personalización avanzada de todas las opciones te permite la ecualización un ecualizador avanzado tiene, bueno soporta formatos hasta aburrir FLAC, AFLAC, OPUS, ADC, DSD, AIV WMA, MPC, API, TTA, WV, MP3, MP4, Borbis y muchísimos más yo la verdad es que como lo subo todo en MP3 pues tampoco me caliento mucho la cabeza pero podría sacarle bastante más partidos si lo hiciera con Borbis es decir, con OGG y así tener más calidad y menos tamaño pero bueno, tampoco me quiero complicar la cabeza y por ahora con esto a mí me funciona más que de sobra además tiene una ventaja Symphonium y es que tiene soporte para Android Auto y tiene dos versiones la versión gratuita y la versión Pro te tengo que confesar que ahora mismo no sé exactamente cuál de las dos versiones estoy utilizando creo que la Pro porque la última vez pues como vi que era una herramienta que le estaba sacando mucho partido pues bueno, pues me decidí por ella pero bueno, sea cual sea la verdad es que cualquiera de estas funciona fantástico y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya has visto que te he contado un poco de todo un poco tanto de herramientas como puede ser el navegador habitual hasta herramientas más personales como puede ser Stacali o Symphonium ahí lo dejo para que elijas tú la que quieras o simplemente si las quieres probar al fin y al cabo para eso están probarlas y si te gustan pues te la quedas y si no te gustan pues a por otra y lo que quería yo ahora preguntarte es ¿y tú qué aplicaciones utilizas? ¿qué aplicaciones que se salgan fuera de lo normal? ¿qué aplicaciones que como te he dicho yo al principio del podcast no encontrarías en el móvil de un amigo o en el móvil de un conocido? ¿cuáles son esas aplicaciones Android que utilizas? y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Android mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!